esperemos que me toquen ahora si gente que sepa jugar gente que por lo menos sepa volar me quemas gordo exactamente antes teníamos otro nombre un poquito medio medio troll nos llamamos meteoro pegaso digo para los que son un poquito más más nuevos y digo me refiero a un modelo más más nuevo no estamos hablando de un modelo de de 2000 para acá no la la los milenials los chavos más 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 chavitos los chavitos más chavitos a veces a lo mejor a lo mejor si los conocen a lo mejor no los conocen pero que será que una caricatura de mi infancia no eran los caballeros del zodiaco entonces por eso me puse de meteoro pegaso siempre me ha gustado este personaje aunque metiero pegaso era el protagonista el que siempre está el primero ahí está el primero señores ahí está el primero vámonos buen pase gracias entonces eran los caballeros del zodiaco y bueno por eso era ese nombre de chaza era bocos adiós estamos jugando el segundo chance de el torneo vale me lo puso y otro más señores otro más hoy vengo imparable es que te da 30 realmente tiene mucha deficiencia el otro equipo como está queriendo defender entonces y se le va a mi compadre se le va a mi compadre me da ahí vámonos abra ese padrino quítese de ahí me la ve uy lo tienes maquillado lo bueno es que ahí venía y no me la traigo toda también ya que onda que le da vámonos ahora este turbo ahí intentamos llegar a esa pelota ahora no nos hacen el gol sacala compadre vamos a focar la cinta el señorito vámonos quién llega quién llega rematar señores quién llega venga venga nos fuimos los dos como gordas en tobogán llégale compadre bríngale un poquito bríngale vas ganando pero aún así bríngale compadre pues yo creo que si vamos a hacer eso vamos a grabar unas no sé a lo mejor hago un una serie una serie de Halo en YouTube donde venga toda 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 llega toda toda la la campaña desde Halo 1 Halo 2 Halo 3 Halo ODST Halo Reach Halo 4 y Halo 5 imagínate el tamaño de ese y si me voy por capítulo no manches va a estar larguísimo pero a lo mejor igual no sé no no es mi turno padre no teníamos queríamos ir a atornarlo también pero pues no 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 si dijo no te la hace compadre ahí está ¿quién me la pone? ¿quién me la pone? buena buen centro ya se brincó hoy lo tengo llega otra vez métela casi todo cerca regreso yo ahí por cualquier situación vámonos las cambiamos agradecemos aquí al compadre ahora vamos turbo vuelve la meter si quieres si quieres si quieres ahí está y si la paró ahora vamos este turbito ahí está uno me quedo de aquí volale 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 buena volipara señor no me puedo dar mi golpe por debajo suscríbete compadre no sé quién seas te metes y te sales te metes y te sales y te sales y ganamos el primer partido ganamos el primer año vámonos con el segundo partido defiendo venga Lickstrom sacamos la pelota vámonos ahí está el primero gracias 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 el maldito me quería tronar pero no sabía que podía brincar no sabía que podía yo hacer eso venga huya venga Budly volé horrible vámonos por vez mío un disparo lo abrimos quien llega bajo yo defiendo lo largo tuya compadre wow venga bajo yo otra vez parala ay ni siquiera le di la portería suya buena buen disparo padrino buen disparo vamos por el segundo partido ganado segundo partido ganado de este torneo vámonos defiendo 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 sale Bublin ahí está wow ahora sí oh la revé caigo todo chueco me quedo yo a defender ah no no había nadie ahí buena compadre ah maldito ah maldito ah maldito ah 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 andan chocando eh ah andan jugando a la chocadita venga diles son ah venga buble no ah 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 qué ustedes lo vieron también ustedes lo vieron la sacó bienvenidos a rocha te dije venga y casi ya con eso llegan no con eso llegaban ya con eso llegaban pues a mí ya sabía que me lo iba a hacer no hay problema venga no hay problema venga no hay problemas venga 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 ¿Se donaron? ¿Rebochala? ¿Quién llega? Se comen muy feos No, güey Esta gente se precipita mucho Ahora sí, vuela Era tuya La tenías Si no, se las dejaste ir, compadre Mirad Ahora sí Ya les voto Ya les voto No sé por qué Presiento que Puede que la perdamos ¿Señores? No sé por qué presiento que pueda que la perdamos Vámonos No, señores Esta partida no se pierde Gracias Gracias, señores ¡Étate, padrino! ¡Chihuahua! ¡Ach, chulao, cabrón! FIDEX PARADIN Vuelve a ganar ¡Ach, chulao, cabrón! 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 ¡Ach, chulao, cabrón!